Senadores de la Comisión Quinta del Senado pidieron sanciones ejemplarizantes a la empresa Ocensa, responsable de la fuga de crudo del oleoducto en el Parque Natural Serranía de las Quinchas, en Puerto Boyacá, y que habría afectado la quebrada a la cristalina. La falla en una válvula que vale 40 mil pesos habría causado el vertimiento. Bueno, esperamos que el Gobierno Nacional tome medidas fuertes y penales para los causantes de este derrame, porque aquí las medidas no son tan duras, no son drásticas.